muy bien vamos a dibujar la varita mágica comenzamos con una línea de esta forma luego subimos y bajamos nuevamente paralelo a la primera línea luego cerramos el fondo hacemos el detalle de la punta de la varita y subimos y bajamos para el fuego de esta forma unas curvitas muy bien hacemos las de abajo muy bien para arriba para abajo un detalle más y ahora contamos a 3 1 2 y 3 y ahí tenemos la varita mágica de chau